o sea marido un modo tengo una gana de que sea que en otros mapas tío cuál que hace que hace letal por fuera del mapa chicos necesito que ayuda gracias no no es que pensaba que antes lo habías cogido digo a lo mejor ahora lo habéis perdido aquí aquí opi 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 aquí madre mía esto vale opi fuera me he cargado otro dónde está el tío que me dispara cuéntame el tanque por la izquierda y luego tiene mucho derecho sabe y luego pueda joder que le tenéis un miedo a los tanques hay también infantería en la esquina eh infantería infantería pared que infantería tirar el granado hacia la esquina bueno chavales creo que me he hecho como el 30 segundos jajajaja perdón perdón uno fuera era una banca chavrón jajajaja 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 era mi primerito día jajajaja 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 nooo van hacia el opi granada 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 jajajajaja jajajaja pensé que era una piedra pero no Kenji en los jajajaja Jajajaja un poder agañar jajajajaja jajajaja 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 jajajajajaja Me encargue soldado Oh, perdón, se me han quedado gilipollas en la mente Estaba mirando el mapa digo, ostias Es que sabes que pasa, cuando le pones el mapa, se le quitan los circuitos No, tío Voy a tirar unas cosas ¿Por qué? No dudé, te vi ahí sentado y ahí voy No estoy haciendo aposta y tal, me quedo aquí tumbado Aprovechad Parece que estoy en una película de trastornos Joder, mierda, 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 mierda Yo no, yo no, sí, sí, no sé, no sé No sé, estoy corriendo por algún lado Vale, sí Es que intenta hablar Ahí va Ah, no sé cómo sea Pero era horrible, tío Hay un AMG Vamos a la infantería Es claramente, jugar en el tanque solo, es que no es efectivo, tío O sea, es que no me da mierda, tío ¡HOLLO! Me han pegado con el tanque, me ha pegado un cañonazo en el casco Vamos Joder Joder Va a volver, va Buenas, chicos Ah, esto ya está tomado, eh Limpito Ah, tanque enemigo Voy, voy ¿Dónde, dónde? Últime delante 195 295 A ver Esto, tío, no lo veo Aquí Ahí Ahí Bombardeo sobre cruce No sé si me has metido algo, tío No sé si me has metido algo, tío Aquí vamos aquí Necesito otro support aquí, eh Dobby, puedes poner supplies aquí Sí Sí Gracias Hay un OP ahí, eh Es igual, tío Buah, me he quedado con él En mi ping Mucha, mucha infantería, mucha infantería por ahí Mucha infantería, mucha infantería por ahí Vale, ya, ese está muerto Tira ahí un Garrison Va, en... en el... No, me han tumbado, tío En donde los saco de arena Donde estoy, donde he muerto yo Hay gente ¿De dónde, coño? No sé explicarlo Dios Vean por todos lados, coño Tenemos suples enemigos ahí delante, tío Ya Hay que quitar eso Corre, corre, quítalos Eh, esto ¿Quién tiene apoyo? Yo, yo De mi novia, ¿y tú? Yo lo estoy viendo, de verdad ¿Qué de aquí, todos juntos? Os estáis tocando Espera, espera, espera No cruces que te la van a meter Espérate un momento, que voy a localizarlos No, espera, no te rayes Una... una vibración que yo... No, me he puesto un poco tonto, eh Voy a abrir una cortina de humo A la izquierda y a la derecha, eh Van a disparar ya Corran, corran, que estamos capturando el último punto Les digo que corran Paso, que voy ardiendo Paso No, si al final vuelven invases de los nuestros De los que juega, pero... Seriedad de para la mili La risa se ha bajado el conductor y me la acabo de decir ¿Estamos en un HQ? Uh... Hola, hola, hola No, no, no A por el molino Hola, mando Eh, chavales, es que esto ya es nuestro La pasarela hecha Hay uno que se llama Lefa Ah, no, lefra, lefra No, es Letals No... Padre mio, cuando vea el vídeo El cabrón que se los ve todo No, no, no Bien Hostia, alguien se ha dejado una pala aquí Eh... Tariroriroriroró Tarirorirororó Vale, muerto Tariroriroriroró Va a celebrar Tariroriroriroró Tarirorirorí Es el primero de infantería, eh Yo no llego ni a buena negra Me están disparando Y soy yo Amigo vuestro No está esta gente, tío Esta gente ya ha perdido Bueno, pues nada Ya, no? GG Un placer Pues cuando quieras por aquí estamos Si no estamos por aquí Si ves que está charlando lo mismo está en el streaming Entras preguntas y no pasa nada Eh... Me llamas Mor de Limones y te vas No, pero tampoco Que en el streaming queda muy feo decir su Twitch, tío Jajaja Bueno... A ver, pues... Ha ido bien, ha ido bien A ver... A Dardy A Dardy, a Dardy A Dardy, a Dardy